Abre los ojos. El cambio climático es una realidad. La ONU alerta que al ritmo actual la temperatura global aumentará más de lo previsto y en menos tiempo de lo esperado. Proyectamos el impacto del cambio climático en Chile de aquí a 30 años más. En revanche, si no hay nada, nos vamos a despegar los 40 degrés. Y para enfrentarlo, solo hay un camino. El camino a cero. Pero, ¿cómo transitamos este camino? Reduciendo en un 51% las emisiones de gases efecto invernadero a 2030. Siendo el país líder en transición energética. Sembrando 180 millones de árboles. Fortaleciendo el marco normativo moderno. Protegiendo el 30% de nuestras áreas marinas y terrestres. Siendo líderes en movilidad limpia. Sembrando un millón de corales. Apostándole a la educación ambiental. Ese es nuestro camino a cero para llegar a ser... Colombia Carbono Neutral.